Elena, Elena Rowe No sé si soy la ideal, pero se siente real Cuando estoy en tus brazos Así de literal, debe sentirse volar Siempre Jaime la paso Yo conozco todas tus dudas Son las mismas que las mías Conmigo tu alma la desnuda Si yo contigo me he visto de mí, pero sin censura La felicidad está en mi puerta Casi que me da algo Casi que no le abro Pero menos mal que lo dices Porque hasta el primer día te quise Creo en todo lo que me dices Y hasta en lo que no me has dicho ni me dices Baby, tú Eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Oh, yo, yo, yo Tú Eres limonadita fresca Si estoy sonando, porque no manezca Fire is what you make me feel No quiero nunca que te vaya, cerremos el vibro En mi corazón entraste como un misil Ahora tú eres mi ecuadora, entonces vaya aquí de mí Baby, hasta que el sol amanezca Siempre chile y no te salvas de esta Hierba buena, limonadita fresca Tú y yo no hay nada que se parezca Baby, hasta que el sol amanezca Siempre chile y no te salvas de esta Hierba buena, limonadita fresca Tú y yo no hay nada que se parezca Tú, eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Por eso menos mal que lo hice Porque desde el primer día te quise Creo en todo lo que me dices Y hasta en lo que no me has dicho ni me dices Baby, tú, eres limonadita fresca Contigo yo me pongo fresca Tú, 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 tú Me da limonadita fresca Si estoy sonando, ¿por qué no amanezca? Elena, Elena Rose Guerrera de la Luz Music from the common Guerrera de la Luz